¿Cómo les va? Soy Silvia, soy representante de Younique y los quería invitar a formar parte de una compañía súper importante. En este video voy a hablar de la oportunidad de negocio, de la oportunidad de pertenecer a una compañía de cosméticos. Es una oportunidad muy buena porque es una compañía de cosméticos y cuidado para la piel hipoalergénicos, que no tienes que comprar mes a mes y que todo tiene garantía de la Amazon 14 horas o lo devuelves. Entonces, nunca vas a quedar mal. Si a un cliente no le gustó, lo puede devolver y tienen productos muy buenos, muy innovadores, hipoalergénicos, que no hacen daño y estamos en 12 países. Entonces, es un negocio internacional que si les interesa, hay chicas, hay chicos que lo hacen y lo padre de esto es que el negocio lo puedes hacer donde tú quieras. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en el celular, donde te encuentres lo puedes hacer. Y lo puedes hacer como sea, son ventas y también nos pagan por, son ventas, pero también puedes recibir bonos si haces tú equipo. Entonces, lo padre de esto es que no hay ninguna compra obligatoria mensual y es muy fácil de cancelar, se cancela solo. Si no haces ningún negocio, ninguna venta, en seis meses se cancela solo. Entonces, la verdad que está súper padre, súper padre. Y, por ejemplo, el número uno son estas máscaras que dejan las piscinas así grandísimas, grandísimas, y las en China. Y también tenemos diferentes productos muy buenos. Hay maquillajes, por ejemplo, este corrector, tapa tatuajes, tapa lunares, tapa de todo tipo de imperfecciones. Tenemos productos, por ejemplo, este es un maquillaje con protección solar. ¿Cuándo habéis sido un maquillaje en polvo con protección solar? La verdad que está padrísimo. Hay productos que te hacen que los dedos sean más grandes. Hay productos que hacen, este serum me encanta, hace que te crezcan las pestañas y las cejas. Y sí funciona, funciona en cuatro o seis semanas, dependiendo de cuándo lo uses. Entonces, es una oportunidad, chicas, muy padre, de pertenecer a un grupo de gente positiva. Es una compañía, como te comento, es nueva, tiene como cinco años, estamos en 12 países, hemos crecido mucho. Nada más para que se den una idea, de este productito, de la máscara, se venden, tenemos mucho producto. Entonces, es súper importante, chicas, que si quieres un negocio y te gusta trabajar, te gustan las ventas, te contactes conmigo para empezar, porque es un negocio que lo puedes hacer en persona o lo puedes hacer en medios sociales. Estamos revolucionando los medios sociales con Unique, entonces no hay necesidad de hacer reuniones en tu casa ni nada si no quieres. Hay mucha gente que le gusta vender en persona y le gusta hacer reuniones en casa, pero con Unique no es necesario. Entonces, la verdad que está padrísimo. Si te interesa, mándame un mensajito, mira cómo se ve la diferencia. Son productos que puedes demostrar al instante que funcionan. La inversión es mínima para empezar, son 99 dólares, 1,800 pesos mexicanos y 99 dólares, 119 dólares canadienses. También estamos en euros, son 107 euros. Entonces, es muy fácil, muy fácil. Lo mejor es que todo tiene garantía de la más en 14 horas solo devuelves y como que todo tiene garantía de tres meses que estén funcionando bien los productos. Si no funcionan bien, lo envías de regreso y te mandan ya un dinero o te mandan otro. Cuando no funciona bien, solo mandan la foto del producto y te mandan otro producto igual, ¿ok? En los tres meses que compraste el producto. Entonces, la verdad que está padrísimo, chicas. Si les interesa, acaban de sacar unos bonos buenísimos que puedes ganar hasta 250 dólares en el mes. Entonces, si te interesa saber más de cómo ganártelo o cómo hacerle, mándame un mensajito para platicar contigo y ayudarte, ¿ok? Que estén bien. Hasta luego. Ahí les encargo también si me pueden compartir para llegar a más gente. Hasta luego. Bye. Bye.